Hola. La cubeta es lo más OP que hay en Minecraft. Así de simple. Para este video, tenía planeado simplemente estar aquí hablando de cómo la cubeta hace cosas increíbles. Y entonces empecé a hacer una lista. Y me di cuenta de que eran demasiadas cosas, como para mencionarlas simplemente de manera casual. Así que mejor voy a demostrar todas estas cosas que pude encontrar sobre la cubeta. Y estoy seguro de que me faltan muchos más. Voy a empezar con cosas muy sabidas y voy a irme hasta cosas que muy muy poca gente sabe. Me di a la tarea de investigar esto para poder de verdad traerles cosas que no sabían y que son muy útiles. Y aquí no solo voy a hablar de la cubeta de agua. Voy a hablar de la cubeta en general. Sin más, empiezo de una vez. Comenzando con las cosas que son muy sabidas. Ya que tenemos un cubo con agua, ahora podemos pasar encima de la lava como si nada. Esto nos ayuda a pasar por las minas de manera súper fácil. Luego también, si ya tenemos un pico de diamante, podemos poner aquí el agua y podemos dejarnos llevar por el agua mientras seguimos picando y automáticamente se va a hacer obsidiana lo que esté delante y debajo de nosotros. Con solo ir recorriendo el agua, podríamos picar toda la lava de manera mucho más fácil. Este es un truco que siempre hago yo. Después, este truco es súper útil para cosas como Skyblock o mundos superplanos. En los que simplemente con lava y agua, hacemos un generador infinito de piedra. Que es de las principales cosas que hacer en Skyblock. Sin esto básicamente no puedes avanzar. El agua también sirve para limpiar espacios. Hay mucha hierba y flores, pero simplemente pongo agua y se limpia en un espacio muy grande. También funciona si tenemos redstone o cosas así. Después, también para hacer granjas con cultivos. Y luego podemos automatizarlo y hacer otras cosas con esto. Y continuando con el que es seguramente el truco más importante de todo el juego en general, sería el Water Drop. Este creo que a todos lo saben. Simplemente te vas a tirar de un lugar alto y vas a poner el agua justo en el último momento para caer en ella y no hacerte daño. Hasta este punto, la mayoría seguramente ya conocía estos trucos. Así que ahora vamos a otros menos conocidos. Una de las razones con más peso de por qué la cubeta es tan genial, es porque te habilita básicamente subir y bajar de cualquier lugar sin tener que gastar ningún bloque. Con un poco de habilidad, vamos a poner agua. Luego en el momento en el que saltamos del agua, quitamos el agua y la ponemos más arriba. Y así muchas veces hasta subir un lugar. Esto es algo que vas a usar hasta el final del juego, básicamente. Incluso cuando ya tienes el y-tras, esto sigue siendo útil. Después, bajar con el agua. Si no quieres hacer un Water Drop, está perfectamente bien. Porque aún así puedes poner simplemente el agua y luego la quitas y tú vas a bajar junto al agua. Y vas a caer de manera segura. Y después simplemente puedes subir como les acabo de enseñar. Esto es súper útil sobre todo porque te llevas el agua después de quitarla y ponerla. No tienes que dejar nada atrás. Y no tienes que volver a rellenar el agua ni nada parecido. Después, una cosa que probablemente no se les había ocurrido. Y si puedes quitar las telarañas de las minas abandonadas con agua. Al igual que las hierbas y otras cosas, se puede quitar súper fácil con el agua. Y es mucho más seguro porque a la vez esto va a alejar a los enemigos. Después, otra de las más importantes de todas, que es hacer un portal. Con tener una cubeta ya puedes viajar al Nether. Así de OP está esto. Puedes hacerlo como un speedrunner o si te cuesta bastante, puedes simplemente hacer un hoyo en el suelo y ponerle agua. Y de ahí cada cubeta de lava que pongas se hará obsidiana. Y simplemente haces la figura y ya. Lo siguiente también con lava. Cuando tienes una cubeta, puedes usar lava para encender un horno. Y eso te da muchísima potencia. Esto va perfecto cuando vas en una mina. Simplemente dejas tu agua al lado, agarras un poco de lava, la metes ahí y la cubeta te la puedes llevar otra vez. Y puedes continuar haciendo lo que necesites. Y la lava va a durar muchísimo. Y por cierto, es posible hacer lava infinita en las nuevas actualizaciones. Pero eso lo enseño en otro video junto a otros trucos. Te dejo el video aquí arriba. En fin, ahora otra cosa que podría parecer evidente, pero que la gente parece no darse cuenta. Si estás luchando contra enemigos, casi cualquier enemigo, y pones agua, no se pueden acercar a ti. Pero tú sí te puedes mover hacia atrás o hacia delante. Eso te funciona básicamente con todo, menos con cosas como esqueletos. Pero fuera de eso, nadie puede hacerte nada estando así. Sobre todo los Endermans. Algo de lo que la gente se olvida, es que puedes usar la leche para quitarte efectos como la fatiga minera, o el efecto de raid que te dan los Pillagers. Que de otra manera, se quitarían después de mucho tiempo. En el Monumento Oceánico, después de 8 minutos, se te quita el efecto apenas. Y el de la Raid en Bedrock, son 99 minutos. Y creo que en Java, no tiene límite hasta que tomes leche. Así que intenta recordar que puedes usar la leche para quitarte este tipo de cosas. En el Nether no puedes poner agua. Y probablemente de las cosas que más te maten ahí, sea no poderte apagar a tiempo. Pero hay algo que sí se puede hacer. Aunque no se puede poner agua, se puede poner la nieve. Si ponemos la nieve y la tocamos, se va a destruir el bloque. Pero nos va a quitar lo quemado. Esto para una emergencia, viene genial. Esto incluso era tan poderoso, que tuvieron que nerfearlo. Antes el bloque no desaparecía. Pero obviamente se dieron cuenta de que esto era demasiado poderoso. Usando agua, puedes hacer un elevador. Primero vas a poner hasta arriba donde quieres llegar, agua. Y luego con algas, vas a subir hasta arriba para que todos los bloques se hagan bloques completos. Que pueden ser afectados por las burbujas. Después de eso, simplemente cambias a tierra por arena de almas. Y ahora el agua te va a llevar hasta arriba. Puedes usar el agua también para meterte en espacios de uno por uno. Así puedes hacer una base donde guardes cofres o algo parecido. Alguna entrada a algún lado. O tal vez lo más útil que sería con esto, que sería picar. Ya que es más efectivo picar simplemente de un bloque y avanzar más rápido. Sobre todo en Java. Ya que en Bedrock caminas muy lento en un bloque. Pero en Java caminas igual de rápido. Ahora sí entramos a las cosas que menos gente sabe. Y que son súper útiles. Lo primero sería cómo crear agua infinita con solo una cubeta de agua. Seguramente este problema te ha pasado muchas veces. Necesitas crear agua infinita, pero solo tienes uno de agua. Porque estás en una cueva o en cualquier lugar que no esté cerca de alguna fuente de agua. Pues hay tres maneras de hacerlo. Primero empezaré con esta y al final te traeré la mejor. Una de las formas sería con un caldero. Si ponemos un caldero y tenemos botellas de agua que nos sueltan las brujas o podemos hacer con cristal. Podemos usar esa agua para rellenar el caldero y que el agua original no se gaste para nada. Y así conseguimos dos de agua. Y con eso ya tenemos agua ilimitada. La siguiente forma sería con un alga. Lo que haríamos sería poner un hoyo aquí. Y un bloque aquí. Luego ponemos agua. Y debajo de este bloque vamos a poner una alga. Ahora el bloque de abajo es un bloque entero de agua. Por lo que ahora tenemos dos y podemos hacerlo infinito. Por último, el más útil solamente requiere algo que casi siempre tenemos en el inventario. Que serían huesos. Porque siempre vamos a estar matando esqueletos o otras cosas así. Nos vamos a hacer polvo de hueso y vamos a poner el polvo de hueso en el agua. Y así en cada lugar donde crezca algo se va a convertir en un bloque completo. Y de nuevo tendremos agua infinita. Cuando quieres construir algo debajo de una plataforma, puedes usar agua para bajar, poner bloques y luego volver a subir. Eso también es súper utilizado en Skyblock. Hay algo muy OP que la gente no sabe que existe. Es que cuando un zombie normal con armadura se ahoga, va a soltar su armadura completa. Así que podemos atrapar a un zombie y ponerle agua arriba. No pueden flotar, por lo que se van a quedar ahí abajo. Y se van a ahogar. Este por ejemplo tiene armadura de oro con la pechera encantada. Aquí cuando lo suelta incluso tiene el mismo encantamiento que tenía la pechera. Y está completa. Lamentablemente creo que esto solo está en Bedrock. Con agua también podemos romper las leyes de la física y hacer una máquina de movimiento perpetuo. Hacemos un cuadrado así. Le ponemos un bloque en medio. Ponemos una escalera aquí. Y un cartel aquí. Podemos poner agua aquí para crear una máquina que nos va a dar vueltas sin parar. Esto para una granja AFK puede ser muy útil. Ahora con el polvo de hielo, si nos ponemos unas botas de cuero, podemos subir sobre él. Así que con solo dos de estos bloques, podemos usarlos como si fueran infinitos. No nos podemos agachar. Así que necesitamos mucha habilidad para poder agarrar el bloque que está abajo y ponerlo arriba. Eso sin duda está roto. Luego simplemente podemos bajar y agacharnos para caer sobre este bloque como si fuera uno de agua y no hacernos nada de daño. Siguiendo con esta nieve en polvo, podemos hacer un elevador muy parecido al de agua, que sorpresivamente también es bastante rápido. Y solo con tener unas botas de cuero, ya no nos congelamos. Si no tenemos las botas de cuero, nos vamos a congelar. Así que siempre recuerda tenerlas. Otra cosa con esta cubeta de hielo, sería que los dispensadores pueden colocarla. Así que básicamente los dispensadores están poniendo bloques, lo cual para la redstone es increíble. Este es un diseño muy simple, pero estoy seguro de que con esto se podrían hacer muchísimas cosas. Después les recomiendo que recuerden este muy bien, porque les va a ayudar mucho. Si tienes un agujero con solo uno de hondo, los enemigos van a pasar sobre él si le pones este bloque de nieve. Pero lo que pasa es que no podrán saltar después, porque la nieve te lo impide, y ahí se congelarán. El único mob que no caería en esto sería la araña, ya que puede trepar las paredes. Esto nos puede servir para un montón de cosas, así que es importante recordarlo. Si tenemos el encantamiento de Riptide con el tridente, podemos poner un poco de agua para saltar súper lejos. Y después cuando aterricemos, de nuevo poner agua. Para que esto sea más útil, podríamos poner agua infinita cada que caemos, para así rellenar nuestras cubetas y que no nos quedemos sin agua. O si no quieres hacer eso, puedes simplemente quedarte cerca de lugares con agua, para poder saltar de un lado a otro. Este truco es un poco más conocido, pero solo está en Java, por lo que lo pongo aquí. En Java, si usas una cubeta debajo del agua y te pones junto a una pared, puedes spamear el click, para poder respirar debajo del agua poco a poco. Por cómo funciona el agua en Bedrock, esto no funciona aquí. Continuando, este truco fue mi favorito por lo ingenioso que es. Imagina que estés en tu mundo. Estás en un templo del desierto. Vas a bajar por el loot, pero sin querer caes en la placa de presión. Se supone que de aquí ya no puedes hacer absolutamente nada, pero sí puedes hacer algo. Rápidamente vas a romper el bloque y vas a poner agua. Y con eso la explosión no va a activar las demás TNTs y no va a dañar nada. Por lo que te salvaste de una muerte completamente segura. Y después puedes salir tranquilamente con tu loot, usando el agua para subir. Recapitulando, un objeto que es súper fácil de obtener. Literalmente con 3 de hierro lo haces. Y con él puedes caminar sobre la lava, hacer un portal, usarlo para combustible, alejar a cualquier mob para matarlo, súper fácil. Conseguirte una armadura completa si le sale algún zombie con armadura. Bajar desde donde quieras sin hacerte daño. Subir a básicamente cualquier lugar. Apagar las llamas incluso en el nether. Hacer un generador de piedra. Salvarte de la explosión del templo de arena. Y todas las demás cosas que les mostré. Creo que es seguro decir que este objeto está roto. Y por mucho. Comparado con lo poquísimo que cuesta, hace maravillas. Es imprescindible siempre tener uno en la barra de acciones. Es algo que vas a usar desde el principio hasta el final y más allá. Una cubeta nunca está de más. Comenta si ya te sabías los trucos menos sabidos. Y si ya lo usabas así o apenas te enteras de que funcionaban para esto. En pantalla te dejo otros videos que te podrían gustar. Dale like si te gustó y recuerda que te puedes suscribir. Sin más, adiós.